¿De quién es la carta del senador Iván Lórez? ¿La escribió él? ¿No la escribió él? ¿Es una falsificación? ¿Se echó para atrás el senador al final de este entuerto, luego de convertirse en un escándalo? Yo lo voy a poner en contexto primero, antes de develarle esa noticia, para que caigamos en cuenta juntos, ¿de dónde viene todo esto? Antes de darle esa información, para aquellos que quizá tienen informaciones inexactas o salteadas del acontecimiento, vamos a ponerlos en contexto, brevísimo, antes de darle la información que les quiero compartir. El senador Iván Lorenzo tiene una cita, o está coordinando una visita hacia la OEA para hablar algunos temas que está denunciando políticos en el país. Pero trasciende una carta firmada por dicho senador, que se las voy a compartir, ¿no? Donde en esta carta, como ustedes podrán ver ahí en sus pantallas, vamos a leerla, dice, entre otras cosas, lo siguiente, que es lo que ha causado el revuelo. Donde, cito, quería informarle de esta visita y buscar su posible interés en una entrevista, en una entrevista, ¿verdad? Represento a la provincia de Elías Piña a lo largo de la frontera de la República Dominicana con Haití, lo que significa que estoy muy consciente de las cuestiones citadas recientemente por amnistía internacional, al criticar al gobierno del presidente Luis Abinader por su trato a los migrantes haitianos. Escuchen bien. Entonces, dice aquí, al final, ustedes pueden ver la segunda página, Aris Iván Lorenzo Suero, senador de la República Dominicana, en representación de la provincia de Elías Piña. Pero ahí no se queda todo. Miren esta otra imagen. En esta otra imagen podemos ver acá un email que enviara el senador Iván Lorenzo. ¿Qué dice en el email? En el email, el senador dice, ante la OEA, que lo que va a hablar es tres puntos. La negativa del gobierno de entregar los fondos a los partidos políticos, punto número dos, la policía electoral al servicio del candidato al gobierno, punto número tres, la compra indiscriminada del documento para ejercer el voto de la cédula, y punto número cuatro, el uso abusivo de los recursos del Estado. ¿Por qué yo quiero que ustedes vean esto? Y vámonos aquí a la próxima información. Pero antes de darle esto, vamos a poner un poquito más de contexto para que me entiendan. Esta carta, que aparece firmada, rubricada por Iván Lorenzo, detalla, presenta, a un individuo dominicano que en franca traición a la patria dominicana se dirige a instituciones internacionales a hablar mal de la República Dominicana, porque estamos hablando de que si un dominicano en un foro internacional admite que real y efectivamente aquí se le están violando los derechos humanos a los haitianos, habla muy mal del país. Y más cuando no es cierto. Sería una traición burda y simple. En el aspecto político, utilizar esta estrategia para ganar algunos puntos electorales o para atacar a su opositor, en este caso el gobierno, sería una estupidez mayúscula. Porque no es verdad que la sociedad dominicana va a incrementar el apoyo a esta persona o a su partido cuando usted lleva una agenda internacional en contra de los intereses nacionales. Ahora bien, el segundo documento que le mostré es el correo que enviara Iván Lorenzo a la OEA, presentado por él, donde se ve que no va a hablar de esos temas que dice la carta. Entonces aquí hay dos documentos distintos con el mismo remitente, ¿verdad? Que es Iván Lorenzo, con dos informaciones distintas. No coinciden. Una de las dos informaciones es falsa. ¿Qué pasó? Muchos medios de comunicación se fueron con el amague, por decirlo de alguna manera, y empezaron a criticar la actitud del senador. Algo loable, porque yo lo estaba haciendo inclusive también, antes de la intervención en los medios del propio senador cuando empezó a desmentir eso. Diciendo, él dijo literalmente, que él no ha firmado ni sellado ninguna comunicación enviada. ¿A quién? Y aquí quiero mostrarle la tercera imagen. ¿No? La imagen podemos ver aquí dos cosas. La fotografía de una periodista a quien fue remitida la carta que ustedes vieron que firmó el senador supuestamente, de nombre Cira Ortiz Blaine, que es una periodista puertorriqueña que trabaja en el New Herald, porque la carta va remitida a ella para solicitarle una entrevista para que ese medio de comunicación internacional supuestamente recibiera de manos de un senador de la República lo que está aconteciendo, que se están violando los derechos de los nacionales haitianos en la República Dominicana. Y a la derecha pueden ver un post escrito por el comunicador Elvin Castillo, que trabaja en el rumbo de la mañana. Ahí se hicieron eco de la carta y dieron su opinión de la carta que supuestamente envió el senador. Y evidentemente lo criticaron duramente porque hasta yo, repito, no salgo en esa tesitura porque estoy haciendo este corte luego de la salida de Iván Lorenzo. ¿Qué sucede? Aquí Elvin detalla y voy a leer el tweet de Elvin Castillo. Dice, cito, esta mañana en nuestro espacio rumbo de la mañana nos hicimos eco de esta supuesta carta que habría enviado el amigo Iván Lorenzo a la periodista Sira del Nuevo Herald donde supuestamente le solicita una entrevista previo a hacerlo habíamos contactado directamente a la periodista para corroborar la realidad del envío de la supuesta carta y nos confirmó que nunca recibió el correo del senador y el mismo senador lo había confirmado en el sol de la mañana por lo que confirmamos que aparentemente fue una fake news según lo establecido tanto por la periodista como por el senador. Cierro la cita. ¿Por qué me remití a leerles este aclarando que hace Elvin Castillo? Porque yo quiero que caigamos en los responsables que analicemos y busquemos un responsable de quien hiciera esto. Por un lado tenemos al senador que hizo la carta supuestamente que hizo el correo supuestamente voy a poner todo en su puesto voy a dudar de todo no voy a creer ni en el senador le doy el beneficio de la duda porque no es su estilo porque él salió a desmentirlo y habría que buscar evidencia para contradecirlo a él él dice que no firmó carta que no la seguió y que no le envió carta al nuevo general para hablar de eso inclusive él dice bueno el sentido común nos lleva a agotar un proceso de análisis si yo mando un correo para ir para allá a denunciar a denunciar compra de votos uso de recursos del estado para apoyar al candidato del gobierno son asuntos políticos y electorales nada tiene que ver con el tema migratorio y mucho más ante la OEA porque la OEA por más que mucha gente la quiera criticar es un organismo que funciona a través de secretarías que funcionan a su vez a través de comisiones están colegiadas y usted no puede ir a hablar con una mesa de trabajo con una secretaría con una comisión de un tema que no es su expertise usted no puede ir por ejemplo a la secretaría de asuntos políticos o electorales de la OEA hablarle del tema migratorio que le van a decir no espérese tiene que hablar con la secretaría de asuntos migratorios que hay una presidenta de la comisión hay varias comisiones de trabajo y hay expertos en el área entonces eso por un lado ahora bien démosle el beneficio de la duda al senador porque salió a desmentirlo inmediatamente pero no le creamos a él hagamos lo que hizo sigamos el ejercicio de Elvin Castillo que lo hizo correctamente que hizo vámonos a una fuente que si bien es cierto no necesariamente tenga que ser parcial o imparcial no le interesa lo que si le interesa hacer es objetiva porque es una periodista internacional que está reconocida pública en todos los sitios no va a poner en juego su criterio profesional para taparle una fechoría a un partido político de Latinoamérica Elvin le hace lo propio le cuestiona ven acá usted recibió o no la carta o el correo del senador solicitándole una entrevista para esos fines para hablar en contra de la República Dominicana para hablar en contra de que se están violando los derechos de los nacionales argentinos en la República Dominicana ¿sabe qué respondió la periodista? que no que no ha recibido nada ni correo ni mail nada dicho no por mí dicho ahí le presenté la evidencia de que Elvin Castillo señala que contactó directamente a la periodista y esta le corrobora que no entonces aquí podríamos establecer varias cosas primero que el senador Iván López no estaba enterado de esa carta ni siquiera durante el proceso de transición ante un evidente ataque hacia su persona segundo de que él sí tiene una agenda con la OEA pero para otros fines y que ciertamente según la periodista es falso que le hayan solicitado una entrevista para hablar de eso y mucho menos el senador de la República entonces aquí caemos al punto central quería darle este contexto importantísimo para que ustedes lo analicen desde el punto de vista de toda la información en las manos y se hagan su propio juicio ¿qué está aconteciendo? los partidos de oposición están denunciando que el gobierno no le entregó los recursos en las elecciones pasadas con tiempo y fue evidente de eso se le entregó un fin de semana un sábado para un domingo de un sábado para un domingo no es verdad que ningún partido pudo dirigirse a los bancos al banco de reserva a retirar los recursos para distribuirlos a nivel nacional para competir en igualdad eso no es verdad se fue un boicot directamente a los partidos de oposición y la abogación se preparó para ir ante la OEA a denunciar eso que era lo que estaba haciendo Iván Lorenzo ¿cuál fue la reacción del gobierno? bueno en esta vuelta ahora para neutralizar eso vamos a erogar los fondos ya lo tiene la Junta al ver al ver que esto no fue suficiente para detener la Junta tienen que tomar otras acciones yo no estoy diciendo que fue el gobierno que hizo la acción de Iván Lorenzo estoy analizando lo que ha acontecido hasta ahora ¿qué sucede ahora? de repente Iván Lorenzo va a la OEA para hacer eso y aparece una carta sospechosamente para un medio internacional para hablar en contra del país en temas migratorios un tema sensible que está afectando al gobierno esto aparte de ser burdo y sería una estrategia estúpida de cualquier persona mucho más de un político de la estatura del estatus de un senador de la república miembro del comité político de un partido porque señores vamos a ser claros vamos a ser claros Iván Lorenzo dejará de ser senador mañana y Elías Peña va a estar ahí y va a tener otro senador y pasado mañana Iván Lorenzo puede dejar de ser mismo el comité político y el PD va a estar ahí o no va a estar ahí va a tener un comité político más o uno menos y el mundo no se va a detener por eso entonces yo no creo así como yo no creo que esa periodista vaya a jugarse su reputación para tapar a un senador que vaya a hacer una tontería como esta será muy tonto de un político estratégico ¿verdad? hacer esa barra basada para afectar al gobierno y beneficiar a su partido sería una jaraquí y sería en contra ahora lo que si vemos es que consistentemente se ha aplicado desde la política y más la política gubernamental precisamente de este gobierno tenemos que admitirlo es capitalizar el desastre que no está mal por el gobierno ojo ni por el partido político del gobierno inclusive no estaría mal de la oposición si pudieran capitalizar el desastre lo que si estaría mal es causar el desastre para luego capitalizar y ante los hechos de que el senador Iván Lorenzo va para la OEA de que hechos aparece una carta una comunicación de una persona en franca traición a la República Dominicana que va a ir a los foros internacionales a hablar mal del país es un hecho hecho de que es una falsedad una falsificación de alguien que le interesa dañar al senador y por ende al partido del senador el peleo o sea que no viene de ahí de dónde viene de qué sector a qué sector le conviene esto y le dejo esa pregunta retórica ahí para que vayamos cayendo en cuenta en lo siguiente en lo siguiente en el momento que vivimos hoy de la posverdad para el que no conozca el concepto de la posverdad prácticamente una falsedad estamos hablando de que no es una falsedad en su totalidad que es lo peligroso es una verdad a medias que una verdad a media es la más oscura de las mentiras ¿por qué? porque utiliza algo que es verídico lo tuerce lo manipula para que a usted le llegue el mensaje de otra forma y obligarlo a usted a creer una cosa distinta a lo que está esbozando esa verdad para que usted genere un sentimiento contrario a lo que usted sentiría de enterarse de una verdad completa y por ende para manipularlo para que usted actúe en consecuencia del interés particular de quien está propiciando esa posverdad y esta jugada política este movimiento político que al final del día al final del día aunque beneficien el objetivo momentáneo de quien o quienes articularon esa falsedad y perjudiquen el momento a quienes están utilizando ¿verdad? que en este caso a Iván Lorenzo a yo difiero de Virgilio Félix cuando dice que utilizaron al senador de preservativo no Virgilio están utilizando al país de preservativo a mí me están utilizando de preservativo a ti también que eres ciudadano dominicano porque Iván se va de ahí y va a venir otro senador la senadoría va a prevalecer el país va a prevalecer pero el daño también va a prevalecer ¿y a quién es? es al país al pueblo dominicano al estado no al funcionario de turno él es un un soldado más a quien están utilizando de preservativo es a todos nosotros con esta posverdad en una guerra política politiquera no política ¿no? con aprestos electorales y eso es evidente y si usted toma eso como como referencia lo que le estoy analizando de la posverdad de la falsedad de la comunicación esa de la carta que salió de Iván Lorenzo de que él lo niega y de que lo niega la propia periodista de que eso es falso de que no existió entonces a mí no me queda de otra que pensar que esto responde a una estrategia política y ustedes todos conocen quien ha estado trabajando la estrategia política electoral del gobierno y ahí evidentemente podría uno inferir que está en las manos de De Bengochea y si está en las manos de De Bengochea en esta estrategia que hay una foto por ahí de De Bengochea entregándole al presidente un libro que se llama El Poder que ironía ¿no? entonces usted puede de una vez por ahí articular de donde vino la carta de quien es la carta y quien firmó realmente esa carta en contra de los intereses de todos los dominicanos los blancos los morados los verdes los rojos y hasta los mismos haitianos que están mejor los que están aquí en la República Dominicana y le conviene dentro de su dificultad que a nosotros nos vaya bien porque somos el país más cercano el que primero le puede llegar en auxilio y que ha sido así a través de la historia y todos los inconvenientes que ha tenido ese país hasta aquí los dejo recuerden suscribirse darle me gusta compartir mi contenido comente deje su comentario no importa que acabe conmigo denme like y deje su opinión también que siéntanse yo siempre los leo pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones